En este tutorial veremos cómo se puede exportar una imagen en extensión JPG. Como primer paso vamos al menú principal y hacemos clic en archivo y posteriormente clic en guardar como. Se despliega la siguiente ventana para especificar la ubicación donde se almacenará la imagen. Hecho esto, lo siguiente es hacer clic en el cuadro de tipo y de la lista que se despliega se elige la opción de JPG y después hacemos clic en guardar. Lo siguiente es que veremos la ventana de opciones del formato JPG. En la opción de halo aplica cuando la imagen original contiene transparencias y como este formato no admite píxeles transparentes, estos se rellenan con el color que se especifica en esta opción. En esta imagen de ejemplo las zonas transparentes están representadas por las áreas pintadas de cuadros grises y blancos. Si se elige la opción de color frontal, tomará como referencia el color que esté definido en ese momento en el cuadro superior ubicado en la barra de herramientas. Para la opción de color de fondo, tomará como referencia el color definido en el cuadro inferior. Y así serían los resultados de las otras opciones de relleno del halo. Para la opción de a medida, uno puede elegir el color pues se despliega la ventana de selector de color. Para la imagen de ejemplo, al no tener píxeles transparentes, la opción de halo será en ninguno. Dentro de la opción de calidad se especifica el grado de detalles y compresión de la imagen, el cual consiste en arrastrar la barra de control ya sea a la izquierda para definir calidad más baja o hacia la derecha para una calidad máxima. También se puede introducir un valor entre 1 a 12. o elegir alguna de las opciones de baja, media, alta y máxima. En opciones de formato, lo más común es elegir la opción de línea de base, el cual es utilizar un formato que reconoce la mayoría de los navegadores web. La opción de línea de base optimizada consiste en optimizar la calidad del color de la imagen, produciendo un tamaño de archivo ligeramente más pequeño. Pero no todos los navegadores web admiten esta opción de formato. El valor que aparece aquí especifica el tamaño de archivo en megabytes que se generarán para guardar la imagen dependiendo de la opción de formato elegida. En la opción de progresivo es crear una imagen que aparece gradualmente a medida que se descarga en un navegador web. Pero este tipo de JPG no los admite todas las aplicaciones y navegadores web. Lo más recomendable es usar el formato línea de base, y ya solo queda hacer clic en OK, y de esta forma es como se exporta la imagen en formato JPG. Con esto concluimos con este tutorial. Si tienen alguna duda o sugerencia para el canal, por favor déjenlos en los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente.